Muy bien, ¿qué es lo que estás pudiendo observar desde allí? ¿Estás en el lugar? Recién acabo de salir del lugar, con la cámara en altura, quisimos ver y no se pudo ver nada desde la ruta, no se ve, es frondosa la vegetación. Hola. Sí, te estamos escuchando, Eduardo. Sí, es frondosa la vegetación, está aproximadamente, no calculo que no más de 15, 20 metros de la cinta asfáltica. Ahora, no es nada difícil que se haya accidentado ahí por la ruta, es un acuerdo que ya ha habido muchos accidentes, muchísimos. La ruta está muy poseada y te digo sinceramente, parado al lado de la cinta asfáltica, mirando para el lugar, no se ve absolutamente nada. Eduardo, está aquí Facundo Pastor, que quería hacerte una consulta también. Eduardo, buenas tardes. Vos estuviste parado al lado del auto. No, parado al lado de la ruta, no vi el auto. No llegaste a ver el auto, es decir que... No, 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 puse la cámara en altura, lo más alto que me dieron los brazos y no pude ver el auto. Bueno, esto que vos estás contando, Eduardo, es sumamente importante, porque un poco empieza a despojar algunas dudas que se tenían. El primer planteo que uno hacía, con una mirada crítica, era cómo no se los había encontrado. ¿Cómo puede ser que...? No, no, es imposible. Bueno... Es imposible. Desde la ruta... Sí, 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 contá, contá, adelante. Evidentemente te digo, uno está parado en el costado, a un metro de la cinta donde yo estaba parado, puse la cámara en alto, no pude... Yo más o menos miré un metro ochenta, se instaló la cámara dos metros, asomándome, no más de veinte metros está el auto, pero no se ve. Eduardo, vos no pudiste bajar. No, no, la policía no me permitió. Bien, y te hago la última consulta. Desde la ruta, parado allí en la ruta, uno se encuentra, nosotros lo explicábamos hace un rato, con un defecto importante en el terreno, y si mira para abajo uno piensa en cuántos metros. No, 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 no hay una diferencia de nivel, no hay una diferencia superior al metro y medio. Pero cómo puede ser que entonces... No, no, es lo normal de una banquina, no supera el metro y medio, no es una banquina de corte abrupto, es una bajada. Lo que pasa, este hombre, es una curva que como venía este auto, es una curva a la derecha. Ha cortado antes, aparentemente, o habrá tenido un problema en la goma, porque esa parte está minada, está minada de pozos, pero no pozos comunes. Pozos que han roto ya montones de llantas y cubiertas. Así que puede haber tenido un inconveniente a los lados antes y se fue abajo. Bueno, y uno puede, yo sé que es una pregunta un tanto compleja, por supuesto porque están llegando especialistas al lugar, pero uno puede pensar en la participación de más de un vehículo en este accidente, ¿se ve alguna, hay algún rastro allí en la ruta, alguna frenada? No, no, Facundo, es una ruta que no tiene una línea amarilla ni una línea blanca. Está totalmente rota, no, directamente hay un auto con luces baja nomás, sin encandilarte con las altas. Y vos no tenés conocimiento de la ruta, podés haber mordido a la derecha una persona quizás con poca experiencia en la ruta, puede haberse ido a la abajo y haber tenido accidente. Porque, te digo, venís en el aire, no sabés dónde estás parado. Si te viene un auto de frente, no tenés ninguna referencia para ubicarte. Y una curva abierta, la viste, la opción la estaba mostrando, ahí la está mostrando, donde tenés la flecha, ahí bajando, bueno, ahora eso está todo espeso. Claro. Donde tenés la flecha, ahí es donde está el auto en estos momentos. Bien, bien. O sea, vos fijate la relación del monte a la ruta, no, no, no existe más de 20 metros. Es decir, donde nosotros tenemos en este momento el punto blanco, es donde vos estuviste parado hace instantes nomás. Sí, un poquito yo estoy parado. Sí, ahí está, exactamente. Bájalo, bájalo. Ese es el lugar que yo estuve parado. Bien, y hace un rato nosotros contábamos que se está empezando con toda la tarea, ya está la policía en el lugar. Contanos algo de esto. No, no, sí, directamente desde ese lugar a Salto, a la rotonda de Salto, aproximadamente hay 12 kilómetros. Eduardo, te hacemos una consulta más respecto del lugar donde encontraron a la familia Pomar. ¿Vos pudiste observar si ya había llegado la familia que estaba para realizar el reconocimiento, o si estaba allí la mamá de Gabriela? No, 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 alcanzó, no, el único auto que llegó aparentaba ser pariente, pero no, eran unos colegas de Pergamino. ¿Y había llegado ya el ministro Carlos Stornelli? No, 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 estaba solamente el comisario Gavín, el comisario de acá de Salto, gente de policía, y estaban llegando los bomberos, pero no, 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 no vi a nadie, no vi a nadie que aparente ser de algún ministerio. Eduardo, ¿y se puede confirmar entonces que fue un baqueano quien encontró el auto y los cuerpos? Ahí desconozco porque estuve 10 minutos, vinimos a buscar más material, a informar por el canal, está Cristina Mato, lo que vos podés, yo te puedo en privado pasarte el número de Cristina que está ahí, podés llegar a tener mucha más información. Te pido que no cortes la comunicación, Eduardo, que te quedes en contacto con la producción para poder tener más datos de lo que está sucediendo allí. Bien. Quedate tranquila, quedate tranquila. Gracias, eh. Bueno, Lorena, vamos a repasar algunas de las principales informaciones.